Mi querida Lynn May está molesta con J-Lo, así que atención Jennifer López, si nos estás viendo por favor. Bueno, pues dice Lynn May, afirma que Jennifer López le copia incluyendo su estilo de baile y también su vestimenta. La verdad explica que ha llevado 40 años vistiendo mayones y bailando con ese atuendo y señala que Jennifer López comenzó a utilizar looks muy similares. Entonces, posteriormente sospecha que comparten un modisto en Los Ángeles y cree que este diseñador les hace a ambas los mismos modelos de traje. Vamos a escuchar. Mira, Jennifer López copia todo, 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 todo. También aquí las compañeras nos respetan, ¿me entiendes? Entonces, Jennifer López, como yo uso mayones desde que yo empecé, que hace 40 años, empecé usando mayones, bailando con mayones y luego con bikinis así, con flequitos y eso. Pues todo me los ha copiado Jennifer López. Porque yo pienso que es el mismo modisto de Los Ángeles que me hace estos trajes. Por ejemplo, ese traje es el mismo modisto que me lo hizo y le hace también a Jennifer López. Entonces, pues me copia, me copia mis vestidos, mi ropa. Está nalgona, eso sí, nalga sí tiene, pero pues yo también tengo, o sea que le falta un poquito de cintura, eso sí. También un poco de chichitas, también le falta. Porque yo he visto ahí los trajes de Jennifer López cuando voy y ya dejé de ponerme mayones porque vi que le hizo un igualito al mío y me enojé con el modisto. Así que Jennifer López, por favor, consiguete tu propia ropa porque Linda y está molesta y no quiere que copien sus atuendos. Si bien...